¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Te preocupado por el virus? ¿Te preocupa el bienestar de tu perro? Pues no os preocupéis, animafans, porque hoy os traigo cinto cosas para proteger a tu perro del virus. ¡Hola, chicos! Soy Dasha y esto es... ¡Animadox! ¡Cinco! ¡No tener contacto con otros perros o personas! Si vais por la calle y os encontráis a otro perro, es mejor cambiar de acera para evitar el contacto. Es la manera más segura de evitar el virus en la calle. ¡Cuatro! ¡Lávate las manos antes de tocar a tu perro! ¡Uf! ¡Cuántos ojos tengo! ¡Ay, mi perrita guapa! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, papi! ¡Tienes que lavarte bien las manos y muy a menudo! ¡Si no, no te dejo que me toques, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Así, así! ¡Muy bien, papi! ¡Bien limpitas! ¡Unos momentos después! ¡Tienes que lavarte las patas y el morro a tu perro a tu perro a tu perro. ¡Mira lo que tengo, Dasha! ¡Toma, busca! ¡Api! ¡No tocó esta pelota sucia! ¡Ni con un palo! ¡Uy, sí que está sucia, sí! ¡Espera un momento! ¡Unos momentos después! ¡Ya está! ¡Como nueva! ¡Puedes a jugar! Uno ¿Huella y comparte tiempo con tu perro? Tu perro puede ponerse triste al no salir mucho a la calle y no poder jugar. Por eso es súper importante que juguéis con él. Y encima vosotros también la pasáis genial con vuestro mejor amigo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si me dejáis muchos likes en este vídeo, la semana que viene puede que os traiga los 5 juegos para divertirte y casa con tu perro. Así que ya sabéis, ¡like, like, like!